Ay, oye, una taja loca, 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 super loca, Chris Boy, historia real de coja. Ay, ya la conocemos mal, cuando ella se me acercó. Mira, 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 mira. Pero dijo, hola, ¿qué tal? Oye, y todas las calles se nos dio. Se nos dio más, perro. Te dije, ¿pa' dónde vas? Puti, que esto es pa' hacerte lo. Nada más, está medio por ir más perro. Que ya todas las calles me aceptó. Ahora mira. Paquito pa' su mesa, que está en el fula. No se llama mal, pero se está dura. Pa' un perfil a ella, nadie la calcula. Anda en el dólar, pero no especula. Se hizo completa. Boca, culo, teta. La ventajera, pinta, mi honeta. Ella no miró, yo la miré. Y le dije, tú estás pa' que inventa. Ay, tiña, que tú no sabes lo que yo le dije hacer. Tú estás pa' mondonga la noche completa. Ay, yo, qué rico puti. Tú estás pa' mondonga la noche completa. Camínalo, 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 camínalo. Dile, 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 robertiño. Tú estás pa' mondonga la noche completa. Camínalo, 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 camínalo. Ay, ay, qué rico, qué rico. ¿Qué dices? Vamos, mondonga. ¿Cómo dices? Vamos, mondonga. Tú, 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 tú misma. Tú dices, mi niña, que, 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 que. Repítelo, repítelo otra vez. Vamos, mondonga. Qué rico. Vamos, mondonga. Y te cogió la mondonga y saqué sus previs y te deja toda la noche monga. Prepárate, esta noche hay una pila de ronda excitado que se te enreda como una anacota. La mondonga que va pa' ribetis y la prueba, te juro, te vuelve a dictamen. Haz que tome ya que pa' que digas que sí. Ya es la que viniste y yo no pique y te volví. Así que te toca, mondonga la noche completa. Agua. Qué rico, qué rico. Puerta, mondonga la noche completa. Para hacer a la tú, 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 tú misma, niña. Puerta, mondonga la noche completa. Tú, niña, tienes que parar y bajando guerra desde temprano. Si tú quieres, vamos a un alquiler. Busca una amiga que yo ando con palestinos. Mira, ustedes me están culpando. Tengo feo, no tengo la culpa. Yo lo llevo en la sangre. Si yo siento mejor, mami, talento no se busca que no me lo pare, robertiño. Ay, yo, qué rico, puti. Puerta, pa' mundo ca' la noche completa. Caminalo, 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 caminalo. Dile, 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 robertiño. Puerta, pa' mundo ca' la noche completa. El Aquiles se murió. Agua. Y ahora huaracha, huaracha, huaracha. ¿Qué dices? ¡Vamondonga! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico Puerto Rico! Tú dices, niña. ¡Vamondonga! ¡Vamondonga! Y tú sabes quién yo soy. Mucho gusto, me presento, tripoy. Robertinho, Valenciano. Mira, mira, se me fue la p... Oye, Supreme Music. Que tú sabes cómo me pongo, cómo me pongo. La mondonga, la mondonga del mundo. Ja, ja, ja.